No me avisaron que yo era elegido como sargento Soy un soldado defiendo ese virus número 5 Cuando apareces no se esconde miedo, mi religión siempre está en el medio Ni Dios ni un diablo, todo terreno, un loco rama pero de huevos Huelga la barba, las armas largas, mi boina negra, sangre de azteca, soldado antras Traje pesado, las armas a un lado es el mi estilo Cuando aparezco los hago pedazos, soy elegido Sargento Pino me han apobado, siempre fui un gato y encaminado Y negociado con los contrarios, yo en adelante yo los atraso Siempre el principio es el más tardado, quien va primero se va de paso, mejor al paso Ahí llegó el traca con su matraca, también el roque con un desorden Tony y el chuve están a la orden, Che y yo le brinda respeto al hombre Somos el virus contra decimos, solo hay un líder del genocidio por el camino La guerra con el fuego, y el fuego con la guerra Ahí le va su corrido, mejor y puro pa' adelante Miro el futuro estudiando el pasado diagnosticado Varios ataques de ser descifrado y no he fallado Hay aparatos que me quitaron, no hubo permiso de utilizarlos Mira que gente tan respetado, ahora con eso lo he comprobado Que cuando hay armas, se altera mi alma Soy como un ángel de doble cara a la vanguardia Cuantas más muertes serán necesarias, no quiero fallas No se dan cuenta que son demasiadas y no se acaban Hemos tratado de apaciguarlos, solo con muerte los controlamos Hacer el bien es el mar más grande, por eso solo hago mal a lo que hacen Si quieren guerra, dicen su bandera Y entre la sangre, la muerte llega y se los lleva Adelante comandante, estoy en uno y usted lo sabe Hicimos fuerza para atorarle, campaña bélica de mutantes Demuestra miedo y rompe de lleno Mezcla la fuerza y la inteligencia con la violencia Morridos por decir Morridos por decir